Sony lanza su PlayStation 4 ante los asaltos de la Xbox One de Microsoft y la Wii U de Nintendo. En una puesta en escena en Los Ángeles, el presidente de Sony Computer Entertainment, Andrew House, mostró por primera vez en público la cuarta generación de la popular consola de videojuegos, que también integra música y televisión. Se pondrá a la venta antes de fin de año por 300 euros en Estados Unidos y 400 en Europa. PlayStation es sinónimo de juego, este es nuestro ADN, y recordó el presidente de la división estadounidense, Jack Tretton. Siempre hemos puesto por delante al consumidor, aunque seamos una compañía, para ganar dinero. Sin embargo, si haces feliz al consumidor, éste responderá con lealtad. Nos concentramos en este valor para nuestra primera PlayStation y nunca nos hemos apartado de ella. El lanzamiento de la PlayStation 4 se produjo en la víspera de la apertura del salón E3, la gran cita anual en Los Ángeles. Respecto a la Xbox One, que debe comercializarse en noviembre que viene, la consola de Sony costará 100 euros menos. Por su parte, la Wii U, que se vende desde finales de 2012, sufre como el resto del sector de la competencia cada vez mayor de los smartphones y tabletas.